En un lujoso bar capitalino donde hace mucho tiempo trabajaba Queriendo ahogar sus penas en el vino Llegaron dos señores a la barra Hablando entre sollozos lastimeros No pude comprender lo que decían Fue entonces que me dijo el cantinero Los dos están llorando por María María fue la joven más impresa La joven más hermosa en el ambiente Murió cuando tomaba en esa mesa Aún siguen recordándola los clientes A todos ha llenado de tristeza Y nadie se resigna con su muerte Al pueblo cautivo con su mirada Los hombres por sus besos se perdían Llegó como la luz de la alborada Y luego se marchó con su alegría Y cuando al cantinero platicaba Noté que amargo llanto le escurría Y cuando pregunté por qué lloraba Me dijo que también él la quería No pude yo decirle que la amaba Que fue el amor más grande de mi vida Él todo lo entendió con mi mirada Y supo que también lo comprendía Nos fuimos con los hombres a la barra Y todos recordamos a María ¡Gracias!